Hola y bienvenidos a nuestro primer programa de entrevistas CDA. Contaremos con 10 sesiones de entrevistas a deportistas no tradicionales. Quiero invitarlo a conocer a nuestro primer deportista entrevistado. Él tiene 20 años, es estudiante de FEM y es seleccionado de esquí alpino. Les presento a Henrik von Ape. Bueno y tenemos la presencia de nuestro esquiador Henrik. ¿Cómo estás Henrik? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti por invitarme. Un placer poder aportar material audiovisual para la universidad, para darnos a conocer los deportistas no tradicionales de la FEM. De hecho, a nosotros nos gustaría conocer un poco de ti, de tus inicios. Quizás a qué edad comenzaste a hacer esquí y por qué este deporte. Sí, encantado. Bueno, yo comencé a esquiar desde muy chico, a los 2, 3 años y hasta sobre las tablas. Pero la verdad no vengo de una familia de esquiadores, sino que fui primera generación en mi familia. Y todo gracias a que, bueno, a mi mamá y su paciencia, pero a un amigo de mi papá, que mi papá también estudió en la FEM, tuvo su mejor amigo y hoy en día mejor amigo de la vida, también estudió con él acá en la FEM. Y él era seleccionado nacional, Arnaldo Rotela. Y él me agarró desde chico y me hizo tener pasión por hacer un giro bien hecho, por velocidad, por deslizar, por la montaña. Y, bueno, me quedó gustando hasta que no paré nunca más. Claro, porque tu padre también era un deportista, un velerista. Sí, mi padre, mi familia en general, mi mamá también, por ejemplo, estudió en la Católica con una beca deportiva, gratis, debido a que era muy buena tenista. Y mi papá clasificó en los Juegos Olímpicos en vela. Él hacía windsurf, las modelías anteriores que la más antigua. En general siempre nos ha fomentado mucho el deporte en la familia. Quizás hay un tema de frustración porque mi abuelo no lo dejó a ir porque tenía que estudiar. Te rompiste un poco ese esquema. Sí, se podría decir. ¿Y cómo lo hace entonces con estas jornadas tan grandes de entrenamiento y después tener que volver a la facultad? La pregunta del millón. ¿Cómo haces para compatibilizar el estudio con el deporte? Sí, creo que he respondido esa pregunta a como 10 profesores y compañeros de estudio. La verdad es que, para ser realmente honesto, en este momento de mi carrera el deporte está primero y la universidad pasa a ser un segundo plano. Estoy muy agradecido de todas las facilidades que me ha dado la universidad, pero realmente para llegar donde quiero llegar y ser el chileno que abre el camino, así como lo hizo, no sé, Tomás González en la gimnasia o como lo hizo, no sé, la Ducó, el atletismo, los Grimas, otros deportistas. Miranda, para realmente llegar a eso hay que dar un sacrificio tremendo y yo creo que es más lógico en esta etapa de mi vida hacer mi deporte, ver hasta dónde puedo llegar, intentar llegar y si no llego siempre puedo volver a estudiar y esa es como la mentalidad detrás de lo que estoy haciendo. ¿Y en ese sentido la FENTA ha ido ayudando con ese proceso? ¿Tú crees que han apoyado a los deportistas en ese sentido? Es un tema complejo. A ver, el hecho de que tengan una malla dinámica ayuda bastante de poder tomar siempre pocas cargas en cierto semestre y luego más cargas en otro semestre. ¿Ir jugando ahí con el RAND? Tampoco es que haya avanzado mucho, pero en mi caso, o sea, por ejemplo, el hecho de que no cobran en verano es muy útil, pero en mi caso no sirve, porque yo prácticamente el verano estoy todo el rato afuera. Entonces lo que he ido haciendo es intentar tener una carga normal o quizás un poco superior el primer semestre y el segundo semestre o congelar, posteriormente de estudio, o tomar poca carga académica, es decir, el RAND online, de ese estilo, que no sean tan presenciales, ojalá sean exámenes, para poder seguir avanzando también en la malla académica. ¿Qué te parece un poco lo que estamos haciendo ahora? Porque este es un proyecto que está recién naciendo para poder conocer y reconocer también a los deportistas no tradicionales como tú, porque así como tú deben haber muchos más que también practican deportes que no son conocidos en la fe. No sé qué opinas de ese género. Me imagino que tiene que haber muchos deportistas que tanto a nivel Panamericano, a nivel Mundial, a nivel Olímpico, quizás estén acá en la facultad, que son desconocidos, especialmente todo lo que no representan los tifos, los jóvenes, porque no son tan visibles. Pero muchas veces también los no tradicionales son los que más tiempo le dedican al deporte. Así que yo valoro mucho esta actividad que están haciendo ustedes. Encuentro que no solo nosotros podemos aportar a la facultad, dándoles un espíritu deportivo, sino que también la facultad nos puede aportar a nosotros sintiéndonos parte de una comunidad y también parte del CEA. Y también como representamos a Chile podemos representar a la fe y sentirnos orgullosos de estar en una universidad que le interesa al deporte. Obviamente que hay muchas cosas por mejorar todavía en la relación con los profesores. Muchas veces quizás no hay un estatuto que ayude directamente al deportista, sino que va mucho de la mano con tu relación con el profesor. Si el profesor te quiere ayudar, feliz. Pero si el profesor de repente no te quiere ayudar, piensa que eres un vago, entonces es más difícil. Pero hay que seguir trabajando, estoy muy contento de esta instancia, de poder aportar. Bastante bien, Henry. Y yo te quería preguntar sobre tu familia, porque me imagino que este proceso como que igual debe ser un pilar fundamental para ti, o sea, de acompañarte, de estar contigo en toda. Sí, mi familia es un poco peculiar, la verdad. O sea, el otro día tenía una tía que me decía no sé si estaremos enfermos. Mi hermano está en una academia deportiva en Estados Unidos con mi primo. Mi prima, Nadia Horvitz, es velerista casi profesional, es campeón mundial juvenil. Probablemente ya está clasificada a Río 2016. Podría ir a buscar una medalla. Después hay muchos ejemplos. Tengo un primo que es golfista, está estudiando en la universidad en Tulsa, Oklahoma, jugando en CW. No sé, mi familia siempre ha ido por alto rendimiento y es bastante entendido. Es más, es como, por ejemplo, mi hermana que se retiró muy joven de mi deporte. También hacía aquí. Claro, y ahora terminó su carrera en ingeniería comercial. Siempre se sintió, yo creo, un poco aislada también porque no vivía este mundo que estamos viviendo nosotros. Esta especie de pasión casi irracional por el deporte. Y nada, es duro. Veo muy poco a mis papás. Probablemente veo más a mi entrenador que mi papá y mi mamá. A mi hermano no lo veo casi nunca porque siempre estamos, bueno, ahora estoy aprovechando estar con él. Y también lo viví con la polola, con los amigos, pero por otro lado, yo cada vez que vuelvo me siento muy querido por parte de mi familia y por parte de mi amigo y también siento como un pequeño feedback de ellos de que valoran lo que estoy haciendo. Bueno, Henry, ¿y cuáles son los nuevos desafíos para el futuro? Bueno, como te comenté, en el corto plazo hacer las fechas que quedan de la South American Cup, intentar defender mi título. Quedan como seis fechas acá en Santiago y luego nos movemos a Ushuaia, que es el sur de Argentina, el frente de Punta Arena. Para ahí determinar quién será el campeón este año del título y si eso es así, si puedo llevarme el título este año, me gustaría entrar ya de lleno a la Copa del Mundo. Como te comentaba antes, obviamente me produce cierta ansiedad, pero también cierto miedo, porque las pistas de Copa del Mundo son muy difíciles, especialmente disciplinas de velocidad. Y hay que estar muy preparado, tanto físico como mentalmente. Entonces quizás cometer un error y ir muy pronto sería una posible lesión. Entonces hay que ahí manejarlo como entrenador, ver, ajustar el programa. Y nada, y en el largo plazo me preparo para el Mundial de San Moritz en el 2017 y los Juegos Olímpicos en Pyongyang, Corea, en el 2018, que pretendo, o sea, no es muy realista, pero pretendo ir por una medalla. Pretendo, soy 200 del mundo ahora, en dos años más ojalá ser top 60, y en tres llegar top 30 para tener alguna chance. Si se da el día y se dan las condiciones, todo lo que pasa. Muchas gracias, gente, por toda tu experiencia, por todo lo que nos has contado. La verdad, creo que ha sido una carrera muy larga. Hemos conocido un poco de tu deporte, que quizás en FEN no conocíamos, y a ti como deportista. Esperamos que sea muy exitosa tu carrera y estar en contacto, poder conocer de tus logros y también poder darlos a conocer a la FEN. Muchas gracias. Yo te lo agradezco a ti por esta instancia. Encuentro que es súper importante darnos a conocer y agradezco toda esta producción, el material audiovisual, el typecal. Así que muchas gracias a ti. Nos despedimos entonces con esta primera entrevista y lo esperamos para la próxima entrevista con nuestro nuevo deportista, no tradicional. Gracias.